Hola, bienvenido a una nueva sesión de este canal de educación, este segundo programa en esta temporada número 3. Entonces ahí lo primero que tengo que decirles es que nunca el comentario pues negativo, el comentario pues chusco sobre otras personas pues no está bien nunca pues hacerlo, pienso que tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser positivos, a apoyarnos, a apoyarse en las cosas positivas pues de sus profesores, de sus hermanos, de sus amigos, enseñarles en definitiva pues a hablar en un tono pues positivo porque todas las personas pues tenemos, somos como un cuadro en el que hay sombras y luces, entonces lo mejor es fijarnos en las luces, en las cosas positivas de las personas y muchas veces a lo mejor pues a nosotros lo que los niños aprenden, hacen eso porque a nosotros los padres pues ustedes los padres pues les ven que hacen, les suelen hacer comentarios negativos sobre otras personas, lo que los niños ven ustedes, en ustedes pues lo van a reproducir luego, lo que pasa es que muchas veces pues esos comentarios pues pueden ser comentarios pues injustos y comentarios pues efectivamente difamatorios, ¿no? que pueden atentar contra la fama y el honor a la que toda persona pues tiene derecho, es decir, que no se puede juzgar, no se puede condenar, ¿eh? y tenemos pues que intentar siempre pues ser positivos sobre las personas y decir cosas buenas y positivas sobre las personas entonces si los niños nos ven pues a sus educadores, a sus tutores, a sus padres, etc., decir cosas positivas de los demás, ellos también pues aprenderán a decir cosas positivas de los demás y si no es así pues para eso está el corregirles, ¿no? el corregirles, ¿no? y entonces pues por eso es que es importante la estrecha convivencia familiar, ¿no? pues sobre todo, ¿no? pues esas comidas, esas cenas, ¿no? en las que se habla de todo lo que ha pasado en el día del instituto, en el colegio, ¿no? y entonces pues vamos a escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos decir, es que este profesor es así, es que este profesor es asado, y decirle, mira, seguro que esa persona pues tiene cosas positivas, seguro que esa persona pues ha tenido un mal momento, seguro que esa persona pues se ha equivocado, etc., o mira, lo mismo tú estás apreciando esa acción de esa persona desde tu punto de vista, en fin, ¿ves? entonces siempre pues dulcificar y siempre pues hacer que nuestros hijos pues tengan una visión pues serena y positiva y bonita, ¿no? de todas las personas y eso pues también pues nos lo podemos aplicar también los profesores, ¿no? lo podemos aplicar, se lo pueden aplicar los directivos en el sentido de que para qué sirve la crítica negativa y despiadada, ¿no? para qué sirve, pues para nada, ¿no? para nada, ¿no? lo que sí sirve es ayudar a la otra persona, ¿eh? a que mejore, ¿no? decir, bueno, pues mira esto que has hecho, mira o tal, pues estás equivocado y mira o tal, entonces pues siempre confiar, ¿no? en la capacidad de recuperación y en la capacidad de rectificación de las personas no somos quienes para enviar al infierno social a nadie, ¿no? no somos quienes para difamar a nadie no somos quienes para quitarle a una persona pues la buena fama a la que tiene derecho aunque incluso pues su comportamiento pues no haya sido quizás el más acertado o el más positivo, ¿no? o a lo mejor porque esa persona llevado de su buena intención se ha equivocado con nosotros, etc. pues siempre tenemos que enseñar a nuestro hijo a perdonar, a comprender, a disculpar, también a olvidar a olvidar y a salvaguardar en todo caso la buena fama de esa persona recordando las cosas buenas y positivas que esa persona ha hecho con nosotros, ¿no? pues esta persona pues sí se ha enfadado y tal, pero bueno, pues es un buen profesor y es una persona amable y agradable, ¿no? etc. y bueno, pasar un poco como de puntillas por los errores que esa persona pues como ser humano haya podido tener, ¿no? entonces así vamos a enseñar a nuestros hijos a mejorar la convivencia social y a construir porque lo más fácil, miren ustedes, es destruir pues vamos a enseñar a nuestros hijos a usar positivamente su lengua, ¿eh? lengua para amar, para ser constructivo, para ser positivo y porque no somos nunca dueños de la fama ni de la honra de las personas, ¿no? Bueno, pues bueno, con estos planteamientos, pues nos vemos la semana que viene en una nueva sesión de este canal de educación. ¡Gracias! ¡Gracias!